Continuamos con las entregas individuales de títulos. En esta oportunidad hemos decidido realizarlo en dos días, ya que hemos dividido todos los graduados y graduadas de acuerdo a la terminalidad de su documento. En el día de hoy, miércoles, van a recibir sus títulos del Departamento de Sociales, de exactas, aplicadas y de humanidades. En el caso de mañana vamos a continuar, pero ya con los cinco departamentos. La intención que tenemos como universidad y como estamento es poder completar la entrega del 100% de los títulos que tenemos pendientes con nuestros graduados. Hemos estado realizando entregas individuales con la misma metodología en todas las sedes. Nos queda pendiente la sede de AIMOGASTA, que va a ser este viernes 3 de julio. Además de las medidas de bioseguridad, que tienen que ver con una convocatoria, con un distanciamiento horario y también con un distanciamiento físico desde que llegan. Por eso les hemos pedido a cada graduado y graduada que se haga presente solo, que traiga su lapicera porque es el único elemento que tocan, que es con el que firman el libro. Y hay un triage propuesto por la universidad que controla todas las medidas de bioseguridad cuando cada graduado y graduada llegan. Bien, como les decía, tienen un distanciamiento horario. Por eso, por ahí estábamos acostumbrados a las 600 personas juntas de la sala académica. En estas oportunidades, por ejemplo, hoy vamos a entregar 27 títulos a lo largo de toda la mañana, desde las 9 y media hasta las 13. Cada graduado ha sido convocado en diferentes horarios. Gracias por ver el video.